El área de división de transportes de la Municipalidad Distrital de Chocope realizó la colocación de hitos debido al desorden y presencia de trailers, quienes no vienen respetando las zonas rígidas. La primera regidora del distrito, Carmen Roncal, pidió a los transportistas tomar conciencia e indicó que se estará señalizando los espacios públicos en los próximos días. Es un trabajo que se está realizando con transportes y servicios públicos precisamente para poder recuperar estos espacios que han sido adueñados por transporte invadido, por transporte de carga pesada, que además como ves también nos deja un tremendo desorden, suciedad y también estamos en riesgo, en peligro de que se generen accidentes. Entonces, como responsabilidad tenemos el poder recuperar todos estos espacios, están trabajando en las diversas áreas como ves, servicios públicos, transporte y también nuestros chicos de Serenazgo que tratamos de unir esfuerzos para poder cumplir con el objetivo que es devolverle a Chocope nuevamente una estética, aparte limpieza, el ordenamiento que es importante. Invitar nuevamente a todas las personas que en este caso son los choferes de los trailers a tomar conciencia. Es cierto que nosotros no estamos en contra del trabajo de ellos, pero sí lo que exigimos es la responsabilidad para poder cuidar también del ornato de nuestro distrito. En resumen, es la recuperación de espacios públicos sabiendo de que ha sido totalmente invadido por los trailers en todo el largo y extenso de esta panemática. Exacto, ¿no? Y lo peor es que estamos viendo que los comportamientos o las conductas de los choferes es ir a ubicarse a otros lugares, a la salida. En el centro de la ciudad. Exacto, ¿no? Entonces, tañando nuestras pistas, generando, como te decía, desorden, basura, ¿no? Porque ni siquiera de repente son conscientes de que estamos generando todo eso, pero buscamos soluciones o trabajamos en conjunto para poder darle una cara diferente, como te decía, al distrito, ¿no? Y Ancha, hemos encontrado hace días haberse parqueado dos trailers, lamentable. Sí, bueno, como te decía, dentro del proyecto que nosotros tenemos está poder señalizar, lógicamente, los espacios, porque hay zonas rígidas que también se están señalando a través de una ordenanza que se ha emitido. Y poco a poco ir recuperando, porque esto es un trabajo que no lo podemos hacer solos, tenemos que necesariamente poder coordinar con la provincia de Escope o con la región para que puedan ellos apoyarnos. Tú sabes que nosotros solamente podemos, digamos, atender a los vehículos menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos del apoyo de las demás autoridades para poder hacer un trabajo en conjunto. Finalmente, la regidora expresó que la labor más grande que tienen las autoridades es lidiar con las personas que no se suman al trabajo. Solicitó respetar y sumarse a las reglas que se imponen para ordenar el distrito. Creo que la labor más grande o difícil que nos toca es poder lidiar con la gente que no se suma al trabajo, ¿no? Lidiar con el resto, a veces personas renuentes que no entienden y no colaboran. Exacto, ¿no? Y precisamente la gente nos pide que nosotros ordenemos, limpiemos, pero por otro lado la gente hace todo lo contrario de lo que pide, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, porque hoy puedes limpiar aquí, pero como te decía, en el caso de los trailers, ¿no? Los estamos sacando de aquí, pero están yendo a otros lugares, ¿no? Entonces, no entendemos la consigna que es ser responsables, porque en este caso, si son personas, por ejemplo, que trabajan para terceros, pues deberían tener su zona de parqueo, ¿no? O someterse, pues, a las reglas o a las normas que nosotros como municipalidad estamos tratando de imponer con la finalidad no de dejarlos sin un trabajo, sino de poder ordenar nuestro distrito. Magister, en este sentido, después de colocar estos hitos, que veo que está a cierta distancia, un metro, ¿será más o menos? Claro, tiene que respetarse, lógicamente, el reglamento, no invadir, claro, lo que es la pista, ¿no es cierto? Para eso ya este transporte ha coordinado y ha visto toda la logística y también la normativa necesaria. Y lo que nos queda ahora es hacer la limpieza, el ordenamiento, ¿no? Que lo vamos a proceder a hacer con limpieza en la pista que está... Esto que sí, recuperar lo que se había sembrado, en gestiones anteriores se había sembrado también, pero los trailers han roto, no han matado las plantas que se habían sembrado, entonces todo eso se va a ir haciendo porque lo tenemos como objetivo planteado. ¿Es una actividad el día de hoy? Solamente estamos abocados aquí, bueno, en el municipio, trabajando la parte administrativa, invitando a los ciudadanos a poder pagar sus predios, ¿no? Participar de la campaña también porque todo eso nos permite a nosotros el cumplimiento de metas para que el municipio también pueda tener los presupuestos necesarios y poder cumplir los trabajos.